¡Hola amiguiners! ¿Cómo están el día de hoy? Les traigo este video que es un challenge comiendo este ramen super picante, dos veces picante Más picante que el negro, ¿cómo se llama? Samyang, Samyang creo que se llama Una de las cosas es que hay uno que es muy picante que es negro Pero yo esa vez estoy comiendo el doblemente picante El doble de picante, two times spicy este rojo Y si no me conoces y sos nuevo al canal, mucho gusto Mi nombre es Chequy, bienvenidos al canal de Coco Chiqui Y pues sigamos viendo este video Y no te olvides de suscribirte al canal para que cada vez Perdón, para que cada vez seamos más y más y más Y dale like al video si quieres ver maltrato hacia uno mismo Si quieres ver pues una persona sudando, que le haya picado mucho esto Sigamos viendo Amigos, vamos a buscar nuestro ramen Espero que no esté vencido porque si no Tengo este que es de cabellanada y estos son los dos veces spicy Bueno, vamos a agarrar dos amigos Emocionada pero a la vez tengo un poco de miedo Tenemos que rezar amigos de que todo salga bien Así que empecemos, escuchen el agua, está hirviendo Bueno amigos, ya tenemos el ramen abierto Vean lo que trae esto Y adentro trae la pasta, la salsa picante Vamos a meterlo Tenemos el agua hirviendo, verdad Obvio no alcanza Y tenemos sobras aquí Viene con estas salsas, amor Que, eh, viene con estas salsas amiguinas Este es el flake que se le echa después de ponerle esta salsa dos veces picante Oh my god Entonces amigos, lo vamos a dejar reposando unos minutos con la tapa Para que el vapor también me caliente el ramen Y pues, luego le echamos esto amigos Nos vemos Huele como a soya Look at that Ponemos un paquete o dos O sea, el olor Bueno, ahorita que lo acaba de oler No huele tanto Oh, thumbnail O sea que huele Pero no huele tan picante Eso es lo que hace que a uno le duele la garganta Ah bueno, es como algas con comillas de jonjolí Lo revolvemos ASMR Creo que no lo revolví bien Hay partes más rojas que otras Aquí hubiéramos puesto el flake, ¿verdad? Ah bueno, aquí puedo hacer el thumbnail Amigos, vean ASMR Oh my god Estoy muy emocionada Amor, ya ¿Le secciona? No, pero tenemos que hacer el bite al mismo tiempo What the fuck Hagamos la mordida al mismo tiempo, babe Este es tuyo Amor, creo que apareces No, no aparece No sé No, no, no aparece Está ahí aquí Uy, uy That's a great thumbnail Okay Are you ready? I'm going to get it Espérame ¿Verdad que no huele tan picante? No huele Creo que Dios nos va a perdonar Él nos va a Castigar Amor, espere, tenemos que rezar Te pido a Dios que esto no nos haga daño Y que todo salga bien en nuestro estómago Y que no nos caiga mal Amén ¿Uno grande o uno pequeño? Whatever I'm ready Cheers Un Un Dos, tres Y que no nos dé dolor de garganta Wow Shit, que buce Amor, leche Debo hacer chocolate Chocolate con leche Está delicioso Pero ¿Le duele, babe? No Pero le agarra como el último Esa es el cheese Ah, sí, ahí tengo ¿Usted cree que ese Aquí tenemos queso, amor? Ahí viene Ve a ver No sé si se derrita, babe Es como que si usted para de comer Le empieza a doler mucho Pero yo lo estoy sintiendo en mi estómago Un poco En mi lengua Otaífón Sí, el viento Eso sabe que mi audio no funcione Sabe picante Uy, no hice la intro Bueno, Maxi Estás viendo esto Esto no pica, ¿ok? Solo salsa de tomate Jamás ¿A ti queso o no? Ayuda el queso ¿No? No No Es raro porque cuando se está comiendo no le pica Pero Al tragar se lo di No, no, no No voy a tomar leche No voy a aguantar Estoy sudando Venga, en mi parte no tiene queso Somos de esa gente estúpida Que se hace daño a sí misma comiendo ramen Extremadamente picante Siento que ya se me calmó No, al final mejor Con queso ayuda, babe No ayuda Si ya no hay queso No, sorry Babe, necesito Eso le ayuda Bueno, dejarlo en la boca Este es blanco Le duele mucho Le pica mucho Nuestro estómago va a estar Muy mal Nuestro anito va a estar muy mal No Bueno, cualquier Inversal mucho, amigos Eso es del limón Y el de mi El de mi novia Es blanco Pero tiene cosas Pero se ensució todo Él está Y yo tampoco puedo Entre más habla Más le entra aire Y más pica ¿Verdad? Así está Es que lo que más pica Es la lengua Pica mucho Sigo Aquí tengo Dos mordidas Lo voy a hacer Es como comerlo Y no dejarlo En la lengua Y no me encanta Mira, babe Así está doyendo, amor Los labios Le voy a oler Mira la lengua Ahora sí voy a hacer la intro Los labios rojos Babe, ¿a usted le pican los labios? Porque si se lo puso en los labios Me pica como aquí Nada más aquí arriba ¿Por qué me lo va a poner En los labios? ¿Quiere mi helado? Tenemos un estómago Súper rebueno ¿Se imaginan Comer esto de desayuno? No, no, no Este video Es una excusa De comer mucho helado O sea, mi novio Lleva días Diciéndome Acámos el video Acámos el video Comer esto Y yo le he dado Muchas largas Porque yo dije No, luego al día de mañana Tenemos que hacer esto Vamos a amanecer mal No, 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 no Hagámoslo otro día Y así Pero hoy no sé Amanecí como Como que quería hacerlo Y pues Lo hicimos, amigos Lo hicimos Nos sobró un poco O sea, yo podría Seguir haciéndolo Pero Necesitaría más helado Y ya no hay más helado Aparte que Tengo miedo Que me da dolor de garganta Ahora sí Tengo el estómago Súper revuelto Amiguines Es No me Es Te duele mucho No, ok El ramen en sí Sabe muy bien Es como chewy Chicloso A mí me gusta eso Está bastante bien La salsa Al principio que te lo metes A la boca No se siente tanto Pero ya después De haberte comido El primer bocado Sí se siente Entonces por eso Es que tienes que Seguir comiendo y comiendo Para que el picante No te atrape Digámoslo así Pero si ya parás Ahí sí es que Es donde te empieza a picar Amigos Y no hablar mucho Esa es la recomendación No hablen amigos Mientras comen esto Pero sí En realidad Sabe bien Pero yo creo que Me gustó más El primero El negro Que tenía un mejor sabor No sé Vamos a probar de nuevo Que se me olvidó el sabor ¿Tienes calofríos? Sí Pero cuando coman No se lo metan Como de una vez a la garganta Porque si no les puede dar Como una cara Espera Y les duele la garganta Recomendación Y en la noche Enjuáguense agua con sal Para que no les duele la garganta En realidad Saca el gallo Check it Y bueno amigos Muchas gracias por ver este video Hasta aquí Muchas gracias por todos Sus comentarios tan lindos Tan hermosos Quiero mandarles saluditos A esta personita de aquí Está otra 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 Muchísimas gracias por todos Tus comentarios tan lindos Por tanto apoyo Y mandarles saluditos A estas personas de Instagram Muchas gracias Y si llegaste hasta aquí Lo que tienes que hacer Es comentarme Picante En los comentarios De esta manera Vas a aparecer en mi siguiente video Así te voy a mandar saluditos Y también comentarme Este último emoji En mi última foto de Instagram Y bueno amigos Y bueno amigos Ya saben No hay que estar tristes ¿Por qué? Porque ahorita solo hay una Así que vívelo 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 Chao Chau 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 Chau